¡El Navarro! ¡El Navarro! Te dañó mi corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste de inespero Me estás causando un dolor Me llenes sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Muy malo es tu corazón Malo, malo es tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Muy malo es tu corazón Malo, malo es tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Me hace daño mi corazón Al saber de tu traición Al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste de inespero Me estás causando un dolor Me llenes sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Muy malo, muy malo es tu corazón Muy malo es tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Muy malo es tu corazón Malo, malo es tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Por yo nunca volver a amar Por yo no me volte de enamorar Para sufrir y también llorar Es mejor que ahora me fallar Por yo nunca volver a amar Por yo no me volveré a enamorar Para sufrir y también llorar Es mejor que ahora me fallar Es mejor que ahora me fallar Para sufrir y también llorar Es mejor que ahora me fallar Es mejor que ahora me fallar CC por Antarctica Films Argentina